Es un partido que necesitamos ganar, acortar distancia y con todos los ingredientes que tú has dicho. Un entrenador nuevo otra vez para el equipo rival. Nosotros tenemos que centrarnos en nosotros mismos y hacer lo que hemos estado trabajando la semana y olvidarnos de todo lo demás, con el convencimiento de que dependemos de nosotros para hacer las cosas bien y ya está. Todos los partidos siempre tienen la importancia de 10. Este no es una excepción. Sí que es cierto que la situación nuestra hace que no podamos mirar a izquierda y a derecha. Hay que mirar para el frente, ir seguros al partido y hacer las cosas que tenemos que hacer, centrarnos en el partido, en la obligatoriedad de hacer las cosas bien y sacar un resultado. Y por lo tanto, como bien tenemos todos sabidos ya, aunque estemos en mes de noviembre, es una final para nosotros. Nos centramos en nosotros y creo que ese es el camino a seguir. Creo que si damos demasiado protagonismo al rival nos equivocamos, pero no a la ponferradina. El que venga, da igual. Nosotros tenemos que centrarnos en nosotros y las cosas que tenemos que hacer. Dicho esto, nunca está de más tener conocimiento del rival, obviamente. Los equipos de David son equipos que defienden muy bien, que están muy juntitos, que no dejan espacios y que te hacen los partidos espesos. El público está expectante, un poco expectante. Ha visto una reacción, porque creo que hay que reconocerla así. Hemos saldado dos partidos muy difíciles para nosotros. Incluso yo empezaría también el que jugamos con el Cartagena y el Sporting. Creo que el equipo dio la cara y dio la medida, más allá de que no consiguió el resultado que todos queremos. Pero está expectante, está a ver qué le propone el equipo mañana, qué es lo que ellos ven, qué es lo que sienten. Y yo creo que el público de Málaga es un público inteligente y entendido. Sabe que la única forma de salir de esta situación es que los 11 que llevan la camiseta del Málaga hagan las cosas bien y, por lo tanto, cuanto más les arropes, mejor. Una vez que termine el partido, seguramente se expresarán como ellos crean que tienen que hacerlo. Faltaría más, no sería yo quien para decírselo. Así que eso es lo que espero. Un público que esté con sus jugadores desde el minuto uno y cuando llegue el final del partido que pide el árbitro en el noventa y tantos, expresarán lo que han visto.